Rosmarie Tapia, escritora panameña, 25 novelas publicadas. Como ya les he contado, en el inicio de la novela, el escritor debe atrapar la atención del lector. Este capta el tono de la narración, el punto de vista, indicios del argumento y el ritmo narrativo. Inicio de diagnóstico NPI. Padecer una enfermedad provocada y desconocida requiere de paciencia y perseverancia. Es mucho más fácil abandonarse que luchar por superar cada uno de los síntomas que te apliquen. Con el paso de los años, la rutina de mis procedimientos médicos se incorporó a mi vida. Sin rebeldías, sin quejas. Hacía lo que me indicaban los médicos, aunque no esperaran resultados satisfactores. No era un sentimiento de resignación. Esa palabra no me gusta. Es inadecuada para una guerrera como yo. Simplemente seguía las instrucciones para no desgastarme. Soportar mi enfermedad ya era bastante tedioso como para involucrarme en discusiones estériles con personas que lo único que buscaba era disminuir mis dolencias. Desde 1998 hasta el 2003, se presentaron varias manifestaciones de la enfermedad del tejido conectivo. Sin embargo, a partir del 2004, el equipo de médicos logró estabilizar mi estado de salud. Las molestias eran múltiples, pero ninguna ponía en riesgo mi vida. No obstante, la enfermedad se agazapaba como una fiera, esperando el menor descuido para saltar sobre su presa. Era consciente de esa amenaza y extremaba mis cuidados. Por indicaciones médicas, debía tomar diez vasos de agua diario. Eran las doce de la noche y faltaba el uno. Lo tomé a prisa, salí de la cocina rumbo a la recámara y al pasar por la sala, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Mi apoyal en la pared para no caer, volteé la cabeza y en uno de los sillones, sentado cómodamente, estaba un hombre vestido con tónica blanca de lino. Parecía un príncipe ángel. Regresé apresurada y me encerré en la cocina. A través de la pequeña abertura que dejaba la puerta corremisa, miraba ansiosa hacia la sala. Cerré una y otra vez los ojos con la esperanza de que la visión desapareciera. No obstante, el extraño visitante permanecía en el sillón. Una serie de interrogantes se agolparon en mi mente. ¿Cómo pudo entrar ese hombre? La puerta estaba cerrada. Además, su aspecto no pasaría inadvertido para nadie. Y no solo su vestimenta, es que era muy atractivo. No me quedaba otra salida que enfrentar el miedo, pues no podía quedarme en la cocina más tiempo. Ya llevaba allí diez minutos y la angustia se incrementaba. Intenté mover la pierna derecha, pero estaba rígida, pesada, paralizada. La sensación de entumecimiento se apoderó de mi cuerpo. Respiré profundo, apreté los puños para infundirme valor. Arrastré las piernas y poco a poco la sensación de parálisis fue cediendo. Abrí la puerta y encaminé mis pasos hacia el intruso. El hombre levantó el rostro y tuve que sostenerme para no caer. Se veía rodeado de una luz incandescente. Sus negros ojos brillaban con inteligencia. Era puesto y sobre la piel morena de su rostro brillaba una gentil sonrisa. Muchas veces en meditación u oración contemplativa solicité la visita de un salvador. Lo mismo hacía en las terapias de energía. Por esa razón le dije al visitante que estaba segura de que él era la respuesta. Mi sanación no me contestó. Por algún motivo me sentía autorizada a seguir hablando. Las palabras salieron como torrentes, contándole los síntomas, mi sufrimiento, mi esperanza de encontrar un diagnóstico. Que orientara a los medios. De repente, él se levantó. Su estatura imponente me hizo retroceder. Se acercó. Pronunció unas palabras en un idioma que no alcancé a entender. Luego se llevó la mano derecha al pecho. La subió hasta su rostro. En ese ademán percibí un mensaje no dicho. Quizás un saludo. Y le sonreí tímidamente. En la cima de la desesperación, habita la esperanza. Y algo en el fondo de mi corazón me dijo que no había nada que tener. Llenándome de valor, le ofrecí mi mano. Pero él permanecía inmóvil, sin responder al gesto. Cuando me acerqué e intenté tomarle la mano, lo vi justificar sus rostros. Y en un instante desapareció. Llenándome de valor, le ofrecí mi mano.